Bueno, tenemos acá este PLC de marca OMROM. Llegó porque no estaba encendiendo correctamente. Lo que vamos a realizar es una pequeña prueba, la vamos a energizar a 24 voltios. Como podemos observar, ya está arrancando, nos está mostrando que se encuentra en ROO y no lo está generando ningún tipo de error. Lo próximo que podemos realizar es verificar que se activen las entradas. Entonces, vamos a empezar a energizar. Acá ponemos la entrada 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 10, la 11, la 12. Igual las últimas entradas de igual manera. Entonces, con esto ya corroboramos que en la parte de entrada se está funcionando correctamente y ya, como tal, la aplicación de las salidas depende del programa que se esté configurado. Entonces, lo que vamos a realizar es el envío para que realicen las pruebas como tal en sitio ya con la aplicación.